Argentina está de nuevo paralizada. Los sindicatos han convocado una huelga general de 24 horas con la que se echarán un nuevo pulso al presidente Mauricio Macri por su política económica. Será la tercera que enfrenta durante su mandato. En esta ocasión rechazan al acuerdo al que ha llegado el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional para un rescate por 50 mil millones de dólares que permita al país enfrentar la crisis cambiaria desatada en abril y que obliga a Argentina a aplicar un duro ajuste fiscal. Crece la lista de miembros del régimen de Nicolás Maduro vetados en Europa. Los ministros de Exteriores de los 28 países comunitarios han añadido este lunes a 11 altos cargos de varios organismos venezolanos a la lista de personas que tienen prohibida la entrada a la Unión Europea. También se han congelado sus posibles bienes en el continente. Esta nueva ronda de sanciones supone una respuesta a las irregularidades que rodearon las elecciones del 20 de mayo, las celebradas en medio de una abstención récord y en ausencia del grueso de la oposición. En un comunicado conjunto, los responsables de Exteriores Europeos han defendido que los comicios no fueron libres ni justos y su resultado carece de credibilidad. Un niño de 5 años con parálisis cerebral y dependiente de las 24 horas del día de un respirador artificial murió en Argentina después de un corte de suministro eléctrico el pasado 18 de junio. Valentino Ladislao murió en su casa en el barrio de Villa Centenario, al sur de Buenos Aires. El pequeño pasó 14 horas sin electricidad hasta que falleció, acompañado de su madre. La compañía asegura que desconocía la situación del menor, pero la madre ha denunciado que no hicieron caso a sus advertencias cuando llamó por teléfono porque la familia se encuentra en la lista de morosos. Desde el 2017 el servicio para los electrodependientes es gratuito por ley. Sin embargo, el suceso ha dejado descubierto que la información no llega a todos los sectores.